La carrera había terminado Sí, la obsesión con Undertaker ha llevado a un punto a un lugar donde nunca ha estado antes tenemos que concentrarnos ahora damas y caballeros en lucha de Divas se une a nosotros una de las competidoras en la Cámara de Eliminación, Maryse que se enfrentará a Gail Kim por el título vacante de las Divas Y aquí ataca salvajemente Chilion a Gail Kim, la sacó entre las cuerdas la bella Diva de Razos Orientales se castiga contra el Philo Ring La cobertura La tienen uno, la cuenta en uno y medio Lucha de Divas, gracias por estar con nosotros recuerden que en el Pay-Per-View Elimination Chamber Gail Kim se enfrentará a Maryse por el título vacante de las Divas Y frena Gail Kim a Chilion pero Chilion la barre cae pesadamente Gail Kim, la tienen uno o dos Ha profundizado Dos, tres, c'mon ¡C'mon, back it off! ¡C'mon! Stay up Bueno, están hablando de la situación que ha pasado con la McCool y Leyla Como ofendieron a la Uno, dos, y una victoria y la sorriendo a Gail Kim Me sorprendió la... el ganador de este campeonato, Gail Kim gala Gail Kim gala Gail Kim en dos semanas se enfrentará Gail Kim por el campeonato femenino que ha quedado vacante a Maryse miren esto, Jillian intentaba contra ella poner la palanca de quebradores wow, wow la cobertura, wow, wow, con medio punto I just want to congratulate you girl you're great, you're really great and I'm a big fan of yours y yo tambien no, listen I just want you to know that I'm looking forward for a match in two weeks and I just want to have the best match of my life with you girl un muy querien good luck girl buena suerte muchacha y en esta area hay muchos que entienden bastante el francés no creo que le dijo lo mismo que le dijo en inglés no, yo no creo que gane la mejor diva dice Mbappis ahora me ha sorprendido la buena conducta de competidora de la francesa canadiense Maurice eso sucederá en el evento cabra eliminación habrá de ser un grandioso combate no hay duda que la ca